Escucharemos la última gran obra del Concierto de la Tarde, la Tercera Sinfonía y la Menor Opus 44 de Ragnar Maninov, su última sinfonía y una obra relacionada con la ciudad de Lucerna, la compuso entre los años de 1935 y 1936 en una villa, en Villa Senar, que tenía en Hirstenstein, junto al lago Lucerna, cerca de la ciudad, y bueno, se estrenó en el año 1936 esta Tercera Sinfonía que ustedes escucharán. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La tercera sinfonía en la menor opus 44 de Sergio Ramanino, en la interpretación de la orquesta del Festival de Lucerna dirigida por Ricardo Chayil un concierto que, el primer concierto que se abrió el Festival de Lucerna de este año